Ferca, Ferca. La más odiada ahorita de la televisión mexicana. Oye, la más odiada, pero también la más comentada por justamente la relación con Jorge Loza. ¿Qué está pasando? Que sabemos que en este reality ahora se le ha visto muy cerca con Apio. ¿Qué sucede? Porque ya hay como historial de que Apio ha tenido relaciones con personas heterosexuales. Se pondrá celosa la Ferca del Apio. Los hemos visto. Es que sabemos, ¿no? Este en el reality la Ferca ya salió, pero ahí vemos juntitos a Apio y a Jorge. Entonces, ¿qué es lo que dice Ferca? Porque Ferca es de armas tomar, es de carácter fuerte. Entonces, ¿se pone o no se pone celosa? Pues es que, a ver, como le he dicho, Jorge es un hombre súper guapo y pues obviamente para todos les puede gustar. O sea, que se echen un taco de ojos. Compartida, no. Compartida, no. Pero pues al final de cuentas tengo muy claro lo que tenemos. Quizá Jorge está haciendo su estrategia y dándole el cariño. No, no creo que sea una estrategia. No es un tipo que haga ese tipo de cosas. Al final de cuentas yo creo que también Jorge es como súper touchy. Y nada, también el exilio está súper fuerte. Entonces, estoy muy tranquila de lo que él y yo tenemos. Sí, yo tengo muchas ganas de que él va a salir en su momento. Que deseo que falte todavía mucho. Que lo extraño ya. Y podamos ya estar como muy tranquilos y poder decirnos lo que sentimos mutuamente y entablar una relación ya sin dimes y grietes. Además, qué flojera esto de que si nos creen que no. Hay muchas cosas que ni ustedes ni la gente sabe. Y está muy cañón que pongan en tela de juicio lo que uno puede sentir. Gracias. Gracias.